Escúchame mamá Escúchame mamá, tráeme eso para acá Para que te enseñe yo el verdadero sabor Para que te muestre yo el verdadero sabor Escúchame mamá, tráeme eso para acá Escúchame mamá, tráeme eso para acá Para que te enseñe yo el verdadero sabor Para que te muestre yo el verdadero sabor Escúchame mamá, oye que rico para vacilar Escúchame mamá, que te ricos son de picosos que te va a gustar Escúchame mamá, morena, morena para bailar Escúchame mamá, borinquen, la tierra le de este voy a cantar ¡Vamos!